Más de 30 años de experiencia al servicio de la piel. DECA ha creado Duoglite, el sistema líder en tecnología láser de doble longitud de onda de CO2 y 1540 nanómetros que combina una versatilidad extrema con la máxima precisión, la solución definitiva a los problemas de la piel. Gracias a su emisión secuencial dual automatizada, Duoglite es el instrumento más avanzado y moderno para fotorrejumenecimiento, cicatrices y cirugía cutánea. Las sinergias de la emisión de CO2 y los 1540 nanómetros maximizan los efectos tonificantes y estimulantes mediante el aumento de la contracción y el efecto volumétrico térmico. Una nueva pantalla giratoria y de gran tamaño, con una interfaz gráfica e intuitiva, ofrece al operador la máxima visibilidad y comodidad. La exclusiva tecnología PSD, Pulse Shape Design, garantiza la libertad de modulación entre diferentes formas de pulso para adaptarse a las necesidades terapéuticas y funcionales. SmartStack es el modo de emisión que permite ajustar la profundidad de la acción con extrema precisión, maximizando la eficacia del tratamiento, gracias al innovador algoritmo Spray Mode para un resultado aún más natural. Los sistemas de escaneo plug-in totalmente controlables permiten tratamientos selectivos, rápidos y altamente tolerables. Las funciones automatizadas simplifican aún más el aprendizaje y el uso. MicroScanDot está dedicado al fotorrejuvenecimiento gracias a las diferentes figuras de escaneo y a la modulación de la densidad. El tratamiento se adapta a diferentes zonas, cambiando entre los modos, fraccionado y tradicional. MicroScar 3, el sistema con siete figuras de escaneo, llega incluso a las capas más profundas de la piel, para una acción mejorada, estética, funcional y de remodelación de cicatrices de gestión difícil, como las hipertróficas y traumáticas. Dermascan ha sido diseñado para la cirugía cutánea y para realizar ablaciones tridimensionales y ultra rápidas. Funciona de forma automatizada gracias a sus cinco figuras de escaneo y a la completa programabilidad de los parámetros. El futuro de la terapia láser es una realidad. La excelencia solo tiene un nombre, DuoGlide. La sinergia ganadora de CO2 y 1.540 nanómetros para una eficacia máxima, precisión y control total.